Buenos días, doctores. El tema de hoy corresponde al capítulo 31 del libro de Boisferro. El tema es calcificación y oncificación de los tejidos blancos. Introducción. Los dentistas encuentran una gran cantidad de calcificaciones y oncificaciones de tejidos blandos. La mayoría de las veces se detectan como hallazgos incidentales durante exámenes por imágenes realizadas con otros fines. Pueden estar presentes en aproximadamente el 4% de las imágenes panorámicas. Algunas de estas calcificaciones y oncificaciones son completamente inofensivas y no requieren tratamiento. Otros pueden ser potencialmente mortales y requieren tratamiento y pueden o no producir signos o síntomas. Este es un esquema de la cabeza y cuello y una imagen panorámica que muestra la forma y las ubicaciones típicas de las calcificaciones y oncificaciones de tejidos blancos. El depósito de salas de calcio, principalmente el fosfato de calcio, ocurre de forma natural en el esqueleto. Cuando se presenta de forma desatanizada en los tejidos blandos, se denomina calcificación heterotópica. Esta mineralización del tejido blando se puede desarrollar en varios tipos de trastornos y procesos degenerativos. Y puede dividirse en tres categorías. La primera calcificación distrófica, la calcificación idiopática y la calcificación metastásica. A continuación, se presentan los diferentes tipos de calcificaciones y empezamos con la distrófica. La precipitación de las alas de calcio en zonas de inflamación crónica en tejidos muertos en proceso de necrosis se denomina calcificación histrófica. Se puede asociar normalmente como una concentración local de fosfatasa, como ocurre en la calcificación ósea normal y con anoxia en el interior de los tejidos desvitalizados. Las características clínicas. Los sitios comunes de tejidos blandos incluyen la encía, la lengua, los nobles linfáticos y la mejilla. Puede no producir signos o síntomas, aunque las alas de calcio precipitadas pueden palparse como una masa sólida y en ocasiones puede haber agrandamiento y isolación de los tejidos blandos subyacentes. En las características radiográficas, esta varía desde grandes a penas versactiles, finos y radiopacos hasta partículas más grandes y regulares y radiopacas, que rara vez superan los 5 milímetros de diámetro. Pueden verse una o más de estas entidades radiopacas y la calcificación puede ser homogénea o puntiforme. El contorno de la zona calcificada suele ser irregular o mal definido. Esta calcificación se suele localizar en los fistes con inflamación crónica y pólipos de larga duración. En la imagen se puede ver un gran quiste residual con calcificaciones mal definidas, como se ve en las flechas en la imagen A. En la imagen B, es una tomografía computarizada de un corte coronal que muestra la calcificación nitrófica dentro del quiste, como se ve en la flecha. Y en la imagen C, la radiografía pedapical muestra la masa de cortes blandas, hiperplástica, fibrosa e inflamatoria en el reborde dentro. Ég a ver ni laución en los eille supremacy en la halten breaks la par yngra. ¿Qué es la ganglios linfáticos calcificados? ¿Qué es la ganglios linfáticos calificados? ¿Qué es la ganglios linfáticos calificados? El contorno puede ser definido o también puede ser irregular. En ocasiones, los ganglios calcificados pueden tener una apariencia lobulada similar a una coliflor. Esta irregularidad de forma es de gran importancia para distinguir las calcificaciones de los ganglios de otras posibles calcificaciones de tejidos blandos en el área. La estructura interna puede variar en el grado de radiopacidad, dando la impresión de una colección de masas más pequeñas, esféricas o irregulares. El ganglio calcificado puede tener un aspecto laminar o la radiopacidad puede aparecer sola en la superficie del ganglio. Esta última aparición se ha denominado calcificación de la cáscara de huevo. El patrón de calcificación ganglioner no distingue de manera confiable entre enfermedad benigna y maligna. En el diagnóstico diferencial, la diferenciación entre un ganglio linfático calcificado y un celulito en la región del hilio de la glándula submandibular puede ser difícil porque ambos pueden aparecer cerca o adyacentes a la corteza inferior de la mandíbula, justo por delante del ángulo. El celulito suele tener un contorno liso, mientras que el ganglio linfático calcificado es irregular y a veces lobulado. La diferenciación se puede hacer si el paciente tiene síntomas relacionados con la glándula salival submandibular y en ocasiones puede ser necesaria la cialografía para facilitar la diferenciación. Otra calcificación que puede tener un aspecto similar en esta región es un flebolito. Suelen ser más pequeños y múltiples con anillos concéntricos radiopacos y radiolúcidos y su forma puede imitar la sección transversal de un vaso sanguíneo. Las imágenes que vemos en la izquierda vemos ejemplos de calcificación distrófica de los ganglios linfáticos que están colocados detrás de la rama con forma de coliflor y dos ejemplos más pequeños en una posición más superior donde se indican las flechas. Y la imagen de la derecha es un ganglio linfático submandibular superpuesto en la muestra anterior. Calcificación distrófica de las amígdalas. Los tonsilolitos o cálculos amígdalares se forman cuando los episodios repetidos de inflamación agrandan las criptas de las amígdalas. La resolución incompleta de los desechos orgánicos como por ejemplo las biopelículas bacterianas, pus, células epiteliales y alimentos pueden servir como nido para la calcificación distrófica. En las características clínicas son calcificaciones duras, redondas, blancas o amarillas que se proyectan desde las criptas amígdalares. Las pequeñas calcificaciones no suelen producir signos y síntomas clínicos, sin embargo se ha informado dolor de garganta, hinchazón, halitosis, disfagia o sensación de cuerpo extraño al tragar con calcificaciones más grandes. Ocurre en individuos entre los 20 y 68 años. En las características radiográficas son entidades radiopacas únicas o múltiples que se superponen sobre la porción media de la rama mandibular en la zona en la que se cruza con ella la superficie dorsal de la lengua. También pueden aparecer con frecuencia inmediatamente por debajo del canal mandibular en una radiografía panorámica. En las imágenes de tomografía axial computarizada o una combing aparece en tonsilolitos en los tejidos blandos medialmente a la rama mandibular y adyacentes a la pared lateral del espacio oro-faringen. El contorno son mal definidas de diferentes tamaños y en raras ocasiones esta calcificación puede alcanzar un tamaño grande. La estructura interna parece un poco más radiopacos que el hueso esponjoso y tiene aproximadamente la misma densidad que el hueso cortical. En el diagnóstico diferencial se realiza con otras lesiones radiopacas ubicadas en el interior de la rama mandibular como islotes aislados de tejido óseo denso. Las imágenes que vemos en la imagen A y B son ejemplos que muestran posiciones anteriores a la rama y en la imagen B está superpuesta a la cara posterior de la rama como indican en las flechas. Y también en la imagen B podemos observar este ligamento estilolito calcificado. Y en las imágenes C y D vemos un grupo de tonsilolitos superpuestos en la rama mandibular. Gracias. 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 Clasificaciones arteriales. Calcificaciones arteriales. En esta esquebrosis calcificada medial que son procesos degenerativos relacionados con la edad consiste en la frecuentación, degeneración y eventual pérdida de fibras elásticas. En las características clínicas son marcador independiente del riesgo cardiovascular y la mayor prevalencia se dan en pacientes con diabetes tipo 2. La mayoría de los pacientes son asintomáticos desde el principio aunque el final de la evolución de la enfermedad pueden aparecer gangrena cutánea, enfermedad vascular periférica y miocitis como resultado de suficiencia vascular. En las características radiográficas, en una imagen panorámica se puede observar que está afectada la arteria facial o con menos frecuencia la arteria carótida. En el contorno hay una proyección lateral de la arteria que puede mostrar un par de líneas radiopacas delgadas y paralelas. El curso de estas líneas puede ser recto o su trayectoria puede ser más curva y esto se ha descrito como una apariencia de tubería o una vía de tranvier. En la sección transversal, la pared de la arteria clasificada puede mostrar un patrón circular o en forma de anillo. La estructura interna no va a tener porque los depósitos de calcio difusos y finalmente divididos se encuentran únicamente en la pared medial de los bases. Y en el diagnóstico diferencial, revelada explícamente, es muy científico por lo que es difícil confundirse con otro tipo de patología. La placa aterosclerótica calcificada en la vasculatura carotidia extraclaneal es la principal fuente que contribuye a la enfermedad embólica y oclusiva cerebrovascular. En las características radiográficas, cuando se ha producido la calcificación, estas lesiones pueden ser visibles en imágenes panorámicas en los tejidos blandos del cuello, ya sea superior o inferior al hasta mayor del hueso y óleos. Y adyacentes a la tercera y cuarta vértebra cervical o el espacio intervertebral entre ellas. En el contorno y la forma, estas suelen ser múltiples de forma irregular, bien definidas a partir de los tejidos blandos circundantes y tienen una distribución lineal vertical. En la estructura interna, son heterogéneamente radiopacas con huecos radiolúcidos y en la psicodiferencial, el cartílago tricticio calcificado y el hasta superior del cartílago tiroides pueden confundirse con una placa ateromatosa. Aunque el tamaño, la forma y la ubicación uniformes del esqueleto del cartílago laríngeo calcificado los identifican como una anatomía normal. En la panorámica del lado izquierdo, tenemos unas calcificaciones relacionadas con la arteria carótida y en la imagen derecha tenemos ejemplos bilaterales de calcificaciones asociadas a las arterias carótidas. Comunican las flechas. Comunican las flechas. Comunican las flechas. Comunican las flechas. Gracias. La calcificación idiopática se debe al depósito de calcio en el tejido normal, a pesar que los niveles de calcio y fosfato son normales. Son bastante comunes en la cabeza y en el cuello. ¿Qué son los celulitos? En cuanto a la ubicación, están en la glándula submandibular, esto va a afectar más que en la parótida o la sublingual, debido a que probablemente tienen un conducto de retorno más largo y una salida más viscosa y con mayor contenido mineral. Contorno y forma. Son cilíndricos y algunas veces se presentan en forma larga e irregular. En la estructura interna, algunos son radiopacos y otros muestran múltiples capas de calcificación. En el diagnóstico diferencial, se puede distinguir de otras falsificaciones en los tejidos blandos porque suelen acompañar de dolor o inflamación de la glándula salival afectada y se puede realizar una cialografía cuando existan dudas en el diagnóstico. Esta es una imagen de una panorámica. Observamos que hay una zona radiopaca localizada en la zona antagonial del lado izquierdo próximo al borde basal mandibular. Y en la tomografía se observan los cortes axiales, coronales y sagitales, una imagen hiperdensa de forma redondeada, localizada en partes blandas, está en el piso de la boca. En relación al trayecto del conductor-excreator de la glándula submandibular. Y en la tomografía se observan los cortes axiales, coronales y sagitales, una imagen hiperdensa de forma redondeada, localizada en partes blandas, está en el piso de la boca. Gracias. Los flabolitos son trombos calcificados que pueden desarrollarse a partir del estancamiento de la sangre venosa en las venas, las vénulas o los vasos sinusoidales de los hemangiomas. Las características clínicas. El tejido blando afectado puede ser inflamado, puede ser palpitante o descolorido por la presencia de venas. Y cuando se aplica presión sobre el tejido afectado puede provocar un blanqueamiento o un cambio de color si la lesión es de naturaleza vascular. En la ubicación, estos se encuentran con mayor frecuencia en los hemangiomas y el contorno y forma. En sección transversal, la forma de un flebolito es redonda o ovalada, pudiendo llegar a medir hasta 6 milímetros de diámetro con una periferia lisa. Vista lateral del vaso sanguíneo afectado, el flebolito puede parecerse a una salchicha recta o ligeramente curvada. En la estructura interna, tiene una apariencia mixta radiolúcida y radiopaca y se caracteriza por laminaciones concéntricas. Pueden observarse como huecos de flujo radiolúcido que pueden presentar las partes visibles restantes del vaso. Como diagnóstico diferencial está el cereolito, pero sin embargo, estos cereolitos submandibulares suelen aparecer de forma aislada, pero si hay más de uno, generalmente se orientan en una sola línea. Por lo contrario, los flebolitos suelen ser múltiples y tienen una distribución agrupada más aleatoria. La importancia de identificar correctamente estos flebolitos radica en la identificación de una posible lesión vascular como un hemangioma. Y esto es fundamental si van a realizarse procedimientos quirúrgicos. Las calcificaciones del cartílago laringio comienzan en la edad de maduridad esquelética y peoreza posteriormente como un proceso fisiológico. En las características clínicas, éstas se van a encontrar con mayor frecuencia en imágenes panorámicas como hallazgos incidentales. En las características radiográficas se encuentran dentro de los ligamentos tiroidios laterales y se puede encontrar en la parte lateral del cráneo o en radiografías panorámicas dentro de los tejidos blandos de la paringe por debajo del asta mayor del hueso y adyacente al borde superior de la C4. El asta superior del cartílago tiroides calcificado aparece medial a C4 y se superpone al tejido blando prevertebral. En el contorno y la forma, ésta mide aproximadamente de 7 a 9 milímetros de largo y 2 a 4 milímetros de ancho. Tiene un contorno definido, liso y tiene forma regular. En la estructura interna son radiopacos pero en ocasiones se puede identificar una corteza parijárica. En el gráfico diferencial se puede confundir con una placa de ateromatosa calcificada en la difusión carotidia. Pero las características del número, el tamaño y la forma extremadamente uniformes de las calcificaciones del cartílago laris no son muy determinantes. En la primera imagen podemos observar una radiografía lateral del cráneo que revela una calcificación del cartílago tiroides como se indica con la flecha. Y en la imagen de abajo vemos una reconstrucción tridimensional de un estudio de combi que muestra una calcificación extensa del cartílago tiroides. Rhinolitos y antrolitos. Estos surgen de la acumulación lenta de sales minerales. Rara vez se forman concresiones en el seno frontal o hemoidal. El rinolito puede ser un cuerpo extraño exógeno como por ejemplo monedas, semillas, especialmente en pacientes pediátricos. El antrolito suele ser endógeno, como por ejemplo un fragmento de hueso, un coágulo de sangre, un diente ectópico, especialmente en adultos. Las características clínicas. Los rinolitos tardan aproximadamente 15 años en formarse e inicialmente pueden ser asintomáticos. A medida que la masa de expansión comienza a incidir sobre la mucosa, puede haber dolor, congestión y ulceración. El paciente puede presentar obstrucción nasal, erosión septal, rinorrea fétida, unilateral, purulenta o dañada de sangre, sinusitis, cefalea, epitaxis, etc. En las características radiográficas, los rinolitos se desarrollan en la nariz, cerca del punto medio del medato inferior, donde es más estrecho. Y los antrolitos se desarrollan en el antro del seno maxilar. En el contorno y la forma, estos tienen varias formas y tamaños, pero todas tienen periferias bien definidas. En la estructura interna, son mixtas, son radiolúcidas y radiopacas y en ocasiones pueden tener raminación. Ocasionalmente pueden ser homogéneamente radiopacos, excediendo en ocasiones la densidad del hueso circundante. Y el neocicodiferencial puede ser sexo como el estioma, el polipo calcificado, o el tomo excesivo de la filología. La calcificación metastásica de los tejidos blandos en la región oral es causada por condiciones que producen niveles elevados de calcio y fosfato osérico, como hiperparatribudismo o hipercalcemia de malignidad. Puede observarse en la insuficiencia renal crónica por concentraciones elevadas de fosfato osérico. Suelen parecer de forma bilateral, simétrica y son normales. Gracias. 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 La apófisis de estiloides largas que incluye ligamentos osificados se denomina síndrome de Eagle. Los síntomas pueden incluir un dolor vago, persistente o intenso en la faringe al hablar, al masticar, tragar, girar la cabeza o abrir la boca ampliamente, especialmente al cantar o abastecer. Una sensación de cuerpo extraño en la garganta al tragar, tinnitus y otalgia. Cuando los síntomas están relacionados con un insural reciente de traumatismo en el cuello, la afección es el síndrome de Eagle clásico. Los hallazgos clínicos sin antecedentes de traumatismo cervical constituyen el síndrome de la arteria carótida. Las personas afectadas suelen tener más de 40 años. En la ubicación, en las características radiográficas y ubicación, éste se detecta comúnmente como una característica incidental en las radiografías panorámicas. Y la osificación lineal se extiende hacia adelante desde la región del proceso mastoides y cruza la cara posterior inferior de la rama hacia el hueso y oides. El hueso y oides se coloca aproximadamente paralelo o superpuesto a la cara posterior de la cortical inferior de la mandíbula. En un estudio, aproximadamente el 18% de la población examinada mostró osificación de más de 30 milímetros del ligamento estilo y oides. El contorno y la forma. Parece como una apófisis radiopaca larga, delgada, a modo de cinta, más gruesa en su base, que se proyecta hacia abajo y hacia adelante hasta casi una punta en forma de aguja. Normalmente varía de aproximadamente de 0,5 a 2,5 centímetros de longitud. Tiene un contorno más o menos recto, pero en algunos casos puede observarse alguna irregularidad en la superficie. En la estructura interna aparecen homogéneamente radiopacas. A medida que la osificación aumenta en longitud y su conferencia, la corteza exterior de este hueso se hace evidente como una banda radiopaca en la periferia. En el eno psicodiferencial, cuando ocurren los síntomas que acompañan a la osificación del ligamento estilo y oideos, hay pocas posibilidades de que el eno psicodiferencial Osteoma cutis es una osificación rara de los tejidos blandos de la piel o los tejidos sucutáneos que se manifiestan como un desarrollo focal de hueso dentro de la dermis extraída físicamente de cualquier tejido óseo original. Este puede ser primario y se presenta en tejido normal sin ninguna afección persistente o secundario que se desarrolla en piel dañada. Aproximadamente el 85% de los casos son secundarios y se producen como consecuencia de un ane de larga duración, desarrollándose en una cicatriz o dermatosis inflamatoria crónica traumática o naplástica. En las características clínicas puede ocurrir en cualquier lugar, pero la cara es el sitio más común. La lengua es el sitio intralal más común y no causa ningún cambio visible en la piel de suprayacente, salvo un cambio de color ocasional que puede aparecer de color blanco amarillento. En las características radiográficas, el osteoma cutis aparece con mayor frecuencia en las regiones de la mejilla y en los labios. En esta ubicación, el área osificada se puede superponer sobre la raíz del diente o el proceso alveolar, dando la apariencia de un área de hueso denso. Se puede lograr una localización precisa colocando un receptor intralal entre la mejilla y el proceso alveolar para obtener imágenes de la mejilla sola. En el contorno y la forma. Son imágenes radiopacas en forma de arandela con periferias suaves. Estas masas radiopacas únicas o múltiples suelen ser muy pequeñas, aunque el tamaño puede oscilar entre 0,1 y 5 centímetros. La estructura interna puede ser homogéneamente radiopaca, pero por lo general se visualiza un centro radiolúcido que representa la médula grasa normal. Lo que le da a la lesión una apariencia de rosquilla radiográficamente. En ocasiones se desarrollan trabéculas en la calidad medular de los osteomas más grandes y las lesiones individuales de acné quístico calcificadas se asemejan a una radiopausidad similar a un copo de nieve. Se corresponde a la ubicación clínica de la cicatriz. El diagnóstico diferencial es con la miocitis osificante, la calcinosis cutis y el osteoma mucoso. En la radiografía se observa un grupo de calcificaciones radiopacas en la mejilla de forma ovalada. La miocitis osificante, el tejido fibroso y el hueso heterotópico se forman dentro del tejido intersticial del músculo y los tendones y ligamentos asociados. La destrucción y atrofia secundarias del músculo ocurren cuando este tejido fibroso y hueso se interdigitan y separan las fibras musculares. Se han descrito dos formas principales, la localizada y la progresiva. En la localizada se desarrolla a partir de un traumatismo o tensión muscular causada por determinadas ocupaciones y deportes. El músculo esquelético tiene una capacidad limitada de regeneración después de un traumatismo físico significativo y la lesión provoca una hemorragia considerable en el músculo o en los tendones y fascias asociados. En las características clínicas puede desarrollarse a cualquier edad, en cualquier sexo, pero ocurre con mayor frecuencia en hombres jóvenes que realizan actividades de esfuerzo. El sitio de trauma desencadenante permanece hinchado, sensible y con dolor durante un periodo de tiempo mucho más prolongado de lo esperado. La piel superyacente puede estar enrojecida, inflamada y cuando la lesión involucra un tejido de la masticación puede resultar difícil abrir la boca. Después de aproximadamente dos o tres semanas, el área de osificación se hace evidente en los tejidos y se puede palpar una masa intramuscular firme. La lesión localizada puede agrandarse lentamente, pero finalmente deja de crecer. Y la lesión puede ser fija o moverse libremente a la palpación. En las características reográficas, los músculos más comúnmente afectados de la cabeza y del cuello son el macétero y el esternocleomastoide. Sin embargo, los otros músculos de la masticación también pueden estar afectados. Las incenciones anteriores de los músculos temporal y terrigoide interno corren el riesgo de lesionarse con la administración anestesia del bloqueo mandibular. Las masas osificadas generalmente miden entre 6 centímetros en su mayor dimensión. Contorno y forma El contorno suele ser más radiopaco que la estructura interna. Por lo general, se puede ver una banda radiolúcida en el área de osificación y el hueso abdescente. Y el hueso heterotópico puede encontrarse a lo largo del eje longitudinal del músculo. En la estructura interna, este varía con el tiempo. De tres a cuatro semanas después de la lesión, la apariencia radiográfica es débil y homogeneamente radiopaca. Esta radiopacidad se organiza aún más y a los dos meses se desarrolla un patrón interno radiopaco delicado de encaje o plumoso. Palatinamente, la imagen de esta entidad se vuelve más densa, más homogénea y mejor definida, madurando completamente unos 5 a 6 meses. Algunas lesiones pueden progresar más lentamente y no alcanzar la maduración hasta los 12 meses después de este periodo, la lesión puede encogerse. En el diagnóstico diferencial, la osificación del ligamento estiloyoidio y otras calcificaciones de tejidos blandos. Sin embargo, la forma y la ubicación de la miocistia osificante a menudo son insuficientes para hacer el diagnóstico. Otras lesiones a considerar son los tumores formadores de hueso, aunque estos tumores como el estosarcoma pueden formar un patrón óseo lineal y el tumor es contiguo al hueso y a menudo hay signos de destrucción óseo. En las imágenes vemos, en la imagen A, una osificación de tejidos blandos que se extiende desde la pofis bíscola en medias en dirección superior, siguiendo la anatomía del músculo temporal, como se indica en la flecha. Luego, en la imagen B, se observa una osificación en una tomografía computarizada en una vista axial a lo largo del músculo temporal, como se indica en la flecha. Y en la imagen C, es una tomografía en vista coronal del mismo caso que se mostró en la imagen B, que revela las calcificaciones. Gracias. 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 Tejidos blandos que muestra clasificaciones del músculo terigoído lateral como se indica en la fecha.